de la jugada, aquí está el pase de Boniek, el centro de Boniek y Edi Hernández para marcar el gol, el pase de Disco para Boniek, Boniek a Disco, Emilio, Boniek recibe centro y Edi Hernández la mete 3 a 1, gana Honduras. Eso es lo que estuvimos hablando siempre durante todo el partido, las triangulaciones, las combinaciones cortas en movilidad, dándole bastante conexión de pase, destacar